actualmente hay dos tipos de inteligencia artificial que crean imágenes la de dali y la de stable diffusion aunque no sé si lo estoy pronunciando bien os voy a decir cómo conseguir imágenes con estas inteligencias sin tener que entrar a sus respectivas páginas de una forma mucho más rápida ágil e intercambiando entre una y otra muy rápidamente también busca en cualquier buscado chat sony entran a la página van a gestarte y bueno lo que tienen que hacer es registrarse por cualquier medio por cualquier vía o con correo con google como lo sugan hacer o como más os convenga una vez registrado os aparecerá así la página van a ir a chat sony y aquí es donde pueden pedir las imágenes por ejemplo dame una imagen de una mujer comiendo plátano y aquí lo tienen se han cargado dos imágenes le damos aquí para descargar si quieren cambiar de tipo de inteligencia van a la rueda dentada y luego escogen stable diffusion o dale le dan a save y bueno eso es prácticamente todo espero que os sirva nos vemos en el siguiente vídeo